Acompañada de multitud de familiares y amigos, la criptanense Ana Huertas presentaba en su pueblo su primer libro Me llamo Sofía, una publicación calificada como novela transmedia que surge del trabajo fin de grado de esta joven escritora y periodista local, quien contó con la también escritora María Zaragoza en este acto de presentación. ¿Cómo están señores? Martes 23 de mayo abrimos la crónica de actualidad criptanense en las noticias de Mancha Centro Televisión Un Día Más, volviéndonos a hacer eco de la oferta formativa que desde el Centro de la Mujer tienen abierta para los próximos meses. Ya saben que las interesadas pueden formalizar sus inscripciones presencialmente en las instalaciones de este centro o llamando a los teléfonos que a continuación les referimos. Desde el próximo lunes 8 de mayo el Centro de la Mujer Criptanense abre el plazo de inscripción para las actividades que formarán parte de su programación en los próximos meses de mayo y junio. Por un lado el servicio oferta un taller saludable titulado Gestión de la Ansiedad que tendrá cuatro sesiones durante el mes de mayo y se celebrará en horario de mañana siendo completamente gratuito. Por otro lado habrá varios cursos de formación como el de cuidados para profesionales del sector de la dependencia con 20 horas de duración, otro de legislación básica para oposiciones también de 20 horas y un tercero de inscripción y gestión en la bolsa del SESCAN de dos horas de duración. Todos ellos serán gratuitos. Las interesadas en participar de los mismos deberán acudir hasta el Centro de la Mujer para realizar la inscripción presencialmente o bien llamar a los teléfonos de atención 926 56 31 25 o 926 58 93 90. Más cosas e interesante mesa debate la que INDEF promovió hace unos días con representantes del ámbito de la sanidad de diferentes partidos políticos. El objetivo pasaba por visibilizar una vez más las enfermedades poco frecuentes y testar cuáles van a ser las propuestas que en esta materia van a impulsarse en los próximos años ahora que se acercan las elecciones. Organizado por el Instituto de Investigación y Desarrollo Social de Enfermedades Poco Frecuentes INDEF y la publicación New Medical Economics, hace unos días se llevaba a cabo en las instalaciones del primero la celebración de una mesa debate que con el título Sanidad y el presente de Castilla-La Mancha, una mirada a las enfermedades poco frecuentes, contó con la presencia de representantes sanitarios de los principales partidos políticos que concurren a las elecciones del 28 de mayo en Castilla-La Mancha. En concreto los participantes fueron José Antonio Contreras, portavoz de Sanidad del Partido Socialista de Castilla-La Mancha, Juan José García, coordinador de Sanidad y Consumo del Partido Popular de la Región y Esther Trujillo, candidata a las Cortes por Ciudad Real en Izquierda Unida, quienes compartieron sus perspectivas y propuestas en materia de sanidad. Todos ellos destacaron la importancia de mejorar la atención y el apoyo a los pacientes con estas patologías, reconociendo los desafíos que estas condiciones representan para el sistema de salud, pero abogando por la universalidad y equidad como conceptos claves en la asistencia sanitaria. De hecho, durante el debate se presentaron propuestas concretas para fortalecer el diagnóstico temprano, el acceso a tratamientos innovadores y la implementación de políticas de apoyo integral. Por un lado tiene que ver principalmente con la detección precoz, yo creo que todos coincidimos en que hay que intentar detectar precozmente este tipo de enfermedades, por lo cual, paulatinamente, donde estos años se están aumentando el número de pruebas para el tema del cribado neonatal. Por otro lado, en la mejora de los tratamientos, esto es importante, esto implica, por un lado, la formación adecuada de los propios profesionales y también, lógicamente, de las personas afectadas, sus familiares, etc. Primero, puedo desarrollar un registro de enfermedades raras. Desarrollarlo en el sentido de que tenemos que tener muy, muy, muy localizados a los pacientes que tengan enfermedades raras. El problema de las enfermedades raras, como cualquier enfermedad crónica, tiene una carga de invalidez y de dependencia muy grande y esto hace que no solamente sea el paciente el que sea afectado, sino las familias y el entorno. Y ahí es muy importante que tanto servicios sociales como servicios sanitarios vayan de la mano. Debemos alcanzar el 8% de inversión en sanidad, el 25% de ese presupuesto debe ir destinado a la atención primaria y destinado especialmente a las personas con enfermedades poco frecuentes, pues qué menos que ampliar la cartera de servicios sin copago, como pueda ser la fisioterapia, porque los tratamientos son carísimos y en muchas ocasiones tienen que sufragarlos. José María Martínez, presidente ejecutivo de New Medical Economics, fue el encargado de moderar esta mesa en la que se generó un espacio de diálogo constructivo, abordándose los retos y perspectivas sanitarias en Castilla-La Mancha, con especial énfasis en las enfermedades poco frecuentes. A su vez, el evento contó con una amplia asistencia de profesionales de la salud, investigadores, representantes de organizaciones de pacientes y otras personas relevantes en el ámbito sanitario. De esta manera, la diversidad de perspectivas enriqueció el debate y promovió un intercambio de ideas bastante interesante. Una iniciativa de la que el INDEF y New Medical Economics se muestran satisfechos, en tanto que ha permitido visibilizar la importancia de las enfermedades poco frecuentes y sentar las bases para futuras acciones y colaboraciones en beneficio de los ciudadanos de la región. Y en el plano cultural les hablábamos de lo que fue el acto de presentación del libro Me llamo Sofía de Ana Huertas, una publicación que se ha ganado el afecto del público precisamente porque fue él quien participó de su confección gracias a esta novela transmedia con la que la escritora se ha estrenado en el mundo literario. Acompañada por la escritora criptanense María Zaragoza y por la editora de la publicación Covadonga Pola, la también criptanense Ana Huertas participaba en el acto de presentación de su libro Me llamo Sofía. Un evento que llega cuatro años después de ver la luz a esta obra, tras el tiempo de pandemia y después de haber hallado el momento exacto para compartirlo con los vecinos y vecinas de su pueblo. Algo que para la autora resultaba todo un orgullo porque quería compartir el éxito de su primera publicación con todos los criptanenses. Así lo manifestaba durante esta presentación que reunió a un gran número de personas en el Museo El Pósito. Quienes conocieron más en profundidad Me llamo Sofía. Una novela catalogada como transmedia en tanto que ha sido la primera obra nacida y creada en Instagram con la ayuda de todos sus lectores. Y es que a través de encuestas publicadas en el perfil de la protagonista, los seguidores de esta aventura votaron y eligieron qué querían leer en la historia, ayudando a Sofía a tomar decisiones y marcando así el destino de todos sus personajes. Algo novedoso surgido del trabajo fin de grado de Ana Huertas, quien estudiara periodismo y comunicación audiovisual y que logró con esta obra y según las críticas una novela original con una historia fresca y sencilla que ahonda en temas como la amistad o la búsqueda de futuro. Muy activa en redes sociales, Huertas aprovechó esto para crear el personaje de Sofía, a quien creó su propio blog y cuenta de Instagram, colgando en ellos los primeros capítulos que luego se convirtieron en muchos más y dieron lugar a la novela en papel, la cual también puede visitarse en Playlist. Tanto Ana Huertas como María Zaragoza durante la presentación hacían referencia a la existencia de personajes femeninos fuertes que salían de los clichés establecidos de la propia novela romántica y ponían de manifiesto el empoderamiento de las mujeres. La novela está editada por Tinta Púrpura y disponible en todos los canales de comercialización. De hecho, al final de esa presentación pudo ser adquirida por quienes lo desearon, participando muchos de ellos de una firma de ejemplares con la autora y posteriormente de un vino de honor para sumarse a la alegría de una primera obra que estamos seguros no será la última. Enhorabuena. Abrimos la página de campaña interesándonos por la propuesta que el PSOE realiza sobre la futura construcción del teatro auditorio. Sobre el terreno en el que se asentará el candidato a la alcaldía afirmaba que el proyecto está muy avanzado, por lo que sería probable su realización en esta legislatura. Acompañado por varios integrantes de su candidatura, el cabeza de lista por el Partido Socialista a la Alcaldía, Santiago Lázaro, ha querido dejar claro el compromiso firme de su grupo, así como el apoyo de García Pagé en la construcción del futuro teatro auditorio de Campo de Criptana. Un anhelo del vecindario que para Lázaro podrá ver la luz en tanto que ha sido un proyecto en el que han venido trabajando en los últimos años. Este proyecto quedó en el cajón desde el año 2010 prácticamente hasta que en el año 2019, cuando entramos en el gobierno lo rescatamos, con esa idea de actualizarlo por un lado, porque era un requisito legal ya, había que actualizar y adecuarlo al código técnico de edificación, al sistema de emergencias, adecuarlo a la actualidad, de alguna manera las exigencias legales y normativas hoy en día, y por otro lado ajustarlo a las necesidades de Criptana, teniendo en cuenta que queremos un auditorio que sea atractivo en la forma, pero también en el fondo. Tiene que ser un auditorio, y así es como se ha elaborado ese proyecto, con la idea de que sea un auditorio de la máxima calidad en lo que tiene que ver con lo musical y teatral. El año pasado, en el año 2022, se actualizó ese proyecto, una inversión de 100.000 euros del ayuntamiento para que esté preparado para la licitación, de forma que ahora estamos en el siguiente paso, que es esa licitación para llevarlo a cabo. Un estudio pormenorizado que, según indicaba Lazaro, ha contado con el respaldo de los técnicos y con los consejos de integrantes de la filarmónica Beethoven, y que más allá de la vida cultural del municipio tenía que convertirse en lugar de referencia y proyección para empresas o colectivos a nivel privado. Un auditorio de 600 butacas, que se va precisamente a ubicar en este sitio, que es precisamente por eso por lo que estamos aquí, en este solar, junto al centro de salud, es un solar municipal sobre el cual se ha hecho ese estudio, sobre el cual va a estar instalado este auditorio. El auditorio como tal tiene calidad estética, va a tener un acceso en esta parte norte, donde además se establece una pequeña plaza de acceso como tal, y jugamos también con la idea de que no sea solamente un auditorio, sino que tenga una sala también para realizar convenciones, congresos, es decir, tiene que ser algo que sea atractivo para venir gente de fuera, colectivos, ha de celebrar cualquier tipo de congreso, de conferencia y demás, y también una terraza muy interesante en la parte alta, que además tiene una visibilidad, una panorámica espectacular de los molinos, y que puede servir perfectamente para presentaciones, como digo, no solo a nivel interno, sino de empresas, de colectivos, de instituciones de fuera, que vean en el auditorio de Cristana un lugar con proyección, un lugar de referencia. Una gran inversión para la cual, aparte del apoyo de las administraciones, se hacía necesaria la colaboración de las empresas, y de ahí que Lázaro indicara que ya había predisposición por parte de Cepsa a participar del proyecto. Grandes empresas como Cepsa, que ya firmamos hace unos meses esa entrada, esa instalación de una planta fotovoltaica aquí en Campo de Cristana, tiene que ser ese motor, de alguna manera, para generación de ingresos y poder entrar en un proyecto de las dimensiones, pero también de la potencia de ilusión, en definitiva, que va a dar este auditorio a Campo de Cristana. Creemos que es un proyecto transformador, que va a cambiar en gran parte lo que es la imagen que tiene Cristana, y que va unido a los elementos patrimoniales que ya tenemos, un elemento que suma, sin ninguna duda, y que creo que va a ser algo que, muy esperado por los cristaneses, como decía antes, es un anhelo, pero que va a ser una realidad en los próximos cuatro años, gracias al esfuerzo de todos. Una de las medidas contempladas en un programa que la ciudadanía puede obtener si no ha recibido en casa, personándose en la Casa del Pueblo. Y quienes han puesto el acento sobre las asociaciones locales han sido los integrantes del Partido Popular, los cuales han hecho referencia a algunas de las medidas que intentarán implementar con los colectivos criptanenses a quienes definen como necesarios en nuestra sociedad. Concienciados del enorme valor que el asociacionismo tiene en Campo de Criptana, desde las filas del Partido Popular han expresado su compromiso con todos los colectivos locales a fin de reconocer el trabajo y voluntariado que realizan y con el que contribuyen al respeto de las tradiciones en el municipio. El candidato a la Alcaldía, Luis María Lorenzo, ha expresado la necesidad de una mayor cercanía con todas las asociaciones, criticando lo que a su juicio ha sido el olvido de los actuales gestores, los cuales, según él, han puesto muchas trabas burocráticas para el buen desarrollo de las funciones y el día a día de estos colectivos. Vamos a revisar los convenios, porque económicamente hay que ayudarles desde las administraciones, pero también vamos a mostrarles la cercanía, que una vez que descuelguen el teléfono tengan una persona que les atienda sus necesidades y les solucione sus problemas, no que se les creen trabas burocráticas, problemas que ellos no son quienes los tienen que resolver. También queremos anunciar desde aquí que desde el Partido Popular tenemos claro que esa burocracia hay que eliminarla. Y la mejor manera de eliminarla es que exista una persona en el ayuntamiento que acceda rápidamente a esas asociaciones, que cualquier necesidad que tengan no necesiten tener firma digital, hacer una instancia, que pase por comisión de obras por comisión de hacienda, que vaya junta de gobierno, no. Hay que simplificar las cosas. La creación de una comisión de cultura que integre a todas las ramas culturales del municipio o la confección de un calendario con la programación de la agenda cultural anual son otros compromisos recogidos en su programa electoral en el que las asociaciones se verán beneficiadas de otras medidas que pueden ser consultadas en ese documento de ruta. En este sentido, Lorenzo significaba a las hermandades como colectivos de gran potencial humano y garantes de las tradiciones y del cuidado de gran parte del patrimonio, por lo que afirmaba que contribuirían con ellas en la reactualización de los convenios acordes a las necesidades que presentaran. Creemos que son un valor fundamental para el turismo, para la promoción económica de Campo de Cristana. Para todos los sectores en Cristana se benefician de este trabajo de hermandades, tanto de pasión como de gloria, como las patronales. Ese mantenimiento que hacen de los santuarios, de las ermitas que tienen en Campo de Cristana, pues hay que ponerlo en valor. Y lo único que podemos hacer, es como bien he dicho desde el Partido Popular, es ayudarles y estar cercanos a ello en todas las necesidades que nos presenten. Vox plantea hasta seis medidas principales en el capítulo de seguridad ciudadana, un asunto que para su candidato es muy importante y de ahí que pidan redoblar esfuerzos en la policía local, protección civil o guardería rural nocturna. La seguridad ciudadana es otro de los capítulos que Vox recoge en su programa electoral exponiendo seis medidas a implementar, siendo las principales la recuperación de la plantilla total de la policía municipal y el incremento de personal en el servicio de guardería rural. Debería ser una plantilla de 21 agentes, en la actualidad tenemos 15. Nosotros pretendemos llegar a la cifra que te he comentado y aparte, una vez que estén todos, reorganizar el cuerpo para que se establezcan turnos de tres policías y de esa manera siempre la inspección estaría abierta. Luego también queremos equiparar su sueldo con el del resto de poblaciones de los alrededores. La vuelta de los voluntarios de protección civil es otra de sus propuestas, así como garantizar el asesoramiento a quienes sufran la ocupación de sus viviendas o instalar más cámaras de seguridad, sobre todo en los caminos. Desde el Ayuntamiento queremos ofrecer un asesoramiento legal a todas las personas que se vean afectadas por la ocupación. La instalación de cámaras de seguridad en todas las entradas y salidas del pueblo, así como los caminos principales, instalaremos estas cámaras. Bienvenidos a Campo de Criptana, la ciudad que amamos y donde vivimos. Es hora de ejercer nuestro derecho al voto. Las elecciones municipales y regionales están a la vuelta de la esquina y es importante que cada uno de nosotros ejerza su derecho al voto. El próximo 28 de mayo se llevarán a cabo las elecciones municipales y regionales y es vital que cada uno de nosotros participe. Sal y vota por el futuro que quieres para tu comunidad. Tu voto cuenta. Es importante que hagamos nuestra voz escuchar. Dirígete a tu colegio electoral y haz tu parte para mantener nuestra democracia activa. Cada voto cuenta. Tu participación es crucial para asegurar un proceso democrático justo y transparente. Demostremos que en Campo de Criptana la democracia y la participación ciudadana son importantes. Vota en las elecciones municipales y regionales y haz que tu voz sea escuchada. 28 de mayo elecciones municipales y regionales. Ayuntamiento de Campo de Criptana. Tiempo de deporte. Criptana Vertical participaba hace unos días en diferentes campeonatos donde volvieron a demostrar toda su valía consiguiendo nuevas medallas y pódiums así como la clasificación de algunos de sus integrantes para próximos campeonatos de España. Vemos las crónicas. Brillante fin de semana para los integrantes del Club Criptana Vertical en las competiciones en las que han estado presentes. Concretamente su escuela lograba alzarse con 10 medallas en el Campeonato Regional Escolar de Orientación disputado en el piélago en la Sierra de San Vicente. Hasta allí acudieron 11 alumnos que participaron junto a la selección de Ciudad Real el sábado en la carrera media y por relevos y el domingo en la carrera media. Muchos fueron los buenos resultados cosechados por los deportistas. A nivel individual Samuel Lavedra se hacía con el bronce en la categoría alevín, lo mismo que Mateo Sánchez Gil en junior, siendo Sofía Manzaneque cuarta en la categoría infantil. Por equipos consiguieron medallas de oro Alberto Manzaneque y Samuel Lavedra en alevines, medallas de plata Claudia Lavedra y Sofía Manzaneque en infantiles y medallas de bronce Manuela Sánchez Gil y Ana de la Guía en alevines y Ángela Sánchez Gil y Javier de la Guía en cadetes. Gracias a estos resultados Mateo Sánchez Gil y Sofía Manzaneque han conseguido su clasificación para el Campeonato de España Escolar de Orientación que se celebrará del 30 de junio al 2 de julio en Tarragona. Paralelamente a la competición escolar se disputaba el trofeo Toledo Orientación en el que también hubo representación del Criptana Vertical, consiguiendo Milagros Rodríguez quedar en tercera posición en F21B y Silvia Paricio primera en F35. Por otro lado Criptana Vertical se alzaba con el segundo puesto por equipos en el Campeonato de Castilla-La Mancha por clubes disputado en el trade de la Osera, prueba que contó con 42 kilómetros de distancia y un desnivel positivo de 2.100 metros. Hasta Paterna del Madera en la Sierra del Segura de Albacete se desplazaron Arancha Mayoral que logró la medalla de plata en la general, Rafael García que fue octavo en la general y segundo también en la categoría veteranos y Miguel Ángel Rodríguez Manzaneque que se aupaba al puesto 11 de la categoría senior. Nuestra más sincera enhorabuena a todos y todas. Integrantes de la asociación Judo Master España se daban cita hace unos días en nuestro municipio para participar de una concentración en la que aparte de convivencia también pusieron sobre el tapiz sus conocimientos en la materia. Los hicieron precisamente en el centro multideportivo. Campo de Criptana se convertía este sábado en sede para la concentración nacional Judo Master España. Una cita que reunió en el municipio hasta 40 deportistas veteranos de esta disciplina, algunos de los cuales llegaron incluso acompañados de sus hijos e hijas, también practicantes de este deporte. El objetivo de la concentración pasaba por la convivencia y por el intercambio de experiencias en prácticas que se llevaron a cabo entre los participantes en las instalaciones del nuevo centro multideportivo. En la cita estuvo presente el maestro Francisco Lorenzo, varias veces campeón de España absoluto, quinto puesto en la Olimpiada de Barcelona en la cual disputó la medalla de bronce y octavo dan. Igualmente también asistió el castellano manchego Jorge Galán, campeón del mundo y de Europa, siendo el resto de asistentes veteranos que han alcanzado medallas nacionales e internacionales en numerosos campeonatos. El municipio volvía a ser así cuna de afamados deportistas que disfrutaron de las instalaciones municipales gracias a la implicación del Ayuntamiento Criptanense, la Federación de Yudo de Castilla-La Mancha y la propia Asociación Nacional Yudo Máster España. Pues hasta aquí el informativo de hoy. Ya saben que la programación criptanense regresa esta noche a las pantallas de Mancha Centro Televisión a partir de las 9. Lo haremos con un especial rebobinando en el que recordaremos la figura de quien fuera el primer alcalde de la democracia, Antonio González Manzaneque, recientemente fallecido y a quien entrevistamos en 2004 dentro del espacio 25 años de Ayuntamientos Democráticos. Completaremos después la emisión con un ajuste musical, con un resumen de lo que fue la actuación de la banda juvenil de la Filarmónica Beethoven en el concierto didáctico que ofrecían el pasado jueves en el Teatro Cervantes. No se lo pierdan. Pues nada más, toda la actualidad de este martes, como ya saben, a su disposición en nuestros diferentes espacios informativos del día, así como en nuestro canal de YouTube y en nuestro blog. Nosotros regresamos mañana con más cosas. Pasen buena tarde. ¡Gracias!